Ahora, dentro de Siria, el pueblo se movilizó este fin de semana. Salieron a las calles una vez más para respaldar al gobierno nacional y también para rechazar las presiones de la Liga Árabe. Giyan Wanous nos trae la historia. En un acontecimiento sin precedentes, decenas de miles de sirios se congregaron en las plazas centrales de todas las provincias del país el repudio a la decisión de la Liga Árabe de suspender la membresía de Siria. Apoyamos al gobierno del presidente Bashar al-Assad y respaldamos el desarrollo y las reformas bajo su liderazgo. La Liga Árabe nunca ha actuado como debe con respecto a las causas árabes. Esta decisión no concuerda con los principios árabes y no responde a las demandas árabes y creo que la misma constituirá un revés en la acción árabe conjunta y una mancha negra en la historia de los pueblos árabes. Los manifestantes aseguran que la decisión de la Liga Árabe constituye una flagrante intervención en los asuntos internos de su país y representa una parte del plan estadounidense y occidental encaminado a derrocar a Siria. Apoyamos al gobierno del presidente Bashar al-Assad y respaldamos el desarrollo y las reformas bajo su liderazgo y rechazamos la intervención de la Liga Árabe en nuestros asuntos internos. La Liga Árabe nunca ha actuado como se debe con respecto a las causas árabes. La Liga Árabe es un organismo sedicioso, quiere dividirnos, pero no lo logrará. Seguiremos unidos bajo el liderazgo del presidente al-Assad. Que todo el mundo vea cuánto amamos a nuestro presidente. La Liga Árabe y los países del Golfo se han desenmascarado y nosotros los repudiamos. El pueblo sirio en todas sus facciones reitera su sentimiento de unidad nacional y su apego al gobierno del presidente Bashar al-Assad y su plan de reformas integral de cara a las presiones árabes e internacionales. Hisham Wanous, Telesur, Damasco.